...esta conferencia internacional en el escenario de paneles simultáneos o de mesas simultáneas. Me toca coordinar esta mesa que se llama Investigar en el marco de la pandemia, discusiones políticas y metodológicas. Quiero en primer lugar agradecer los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina, a CLACSO y a la Internacional de la Educación, por hacer posible este espacio de debate y de reflexión que convoca a una gran cantidad y variedad de personas de diferentes lugares. Y cuando digo lugares, me refiero tanto a espacios territoriales, geográficos, como diversidad en pertenencia institucional, universidades, espacios de sindicalismo, de la gestión política, de los movimientos sociales, etc. En este tiempo tan difícil que nos toca atravesar. Celebro, celebramos creo que todos y todas la posibilidad del encuentro en estos momentos tan difíciles. En segundo lugar, quiero manifestar mi sensación de extrañeza frente a la modalidad en que debe darse este debate, tan necesario, digo, como imprevisto. Debatir sobre la investigación educativa es algo bastante habitual en los diversos espacios académicos, políticos y del quehacer pedagógico en general. Plantearse desafíos sobre el conocimiento también resulta una práctica corriente en eventos tipo seminarios, talleres, conferencias, reuniones. Digo, hasta ahí estaríamos dentro de lo que uno puede considerar incluso una normalidad. Lo que hace extraño y necesario este encuentro tiene que ver con la situación que estamos viviendo que paradójicamente no se aproxima en la distancia. Y quiero decir que pienso que este no es un momento cualquiera, y no solo por la pandemia. Creo que lo que lo hace además particular es la ferocidad que van mostrando quienes hegemónicamente han buscado imponer un neoliberalismo salvaje y que no les importa siquiera la vida de la gente. Es dramático escuchar el desinterés que tienen los poderes hegemónicos, el neoliberalismo, cuando se refieren a la gente mayor, a los viejos, viejas, o cuando se refieren a la población más vulnerable. Parece que no hubiera ninguna sensibilidad en la idea de estas poblaciones que están más vulnerables frente al COVID-19. En el contexto de la pandemia, que ha obligado entonces a la suspensión de clases presenciales, son muchas y de variado tener las cuestiones que nos están preocupando a las y los educadores. Lo atinente a nuestros estudiantes y docentes cobra centralidad, tanto en relación con quienes logran mantenerse conectados, que pueden estar aprovechando la situación de una educación en la virtualidad, como y fundamentalmente nuestra preocupación centrada en aquellos que están quedando fuera por falta de recursos tecnológicos y de conectividad. Nos preocupa el trabajo docente en las tremendas condiciones que impone la virtualidad sin regulaciones o poco regulada. Por otra parte, quiere decir que la virtualidad nos hace reflexionar, repensar qué hacemos y cómo lo hacemos. En algún punto, digo, probablemente por cierta inercia existe la ilusión de lograr que pueda tener lugar algo de lo que pensamos que debería ocurrir en el aula o en las aulas, aunque sepamos que la presencialidad es insustituible por todo lo que conlleva. Los vínculos, los aprendizajes que se producen en forma colectiva, la pregunta por la enseñanza, qué contenido, cómo, en función de los grupos, la socialización y la importancia del marco institucional como espacio propio de niños, niñas y adolescentes, son, entre otras, las cuestiones que se recortan o que se iluminan como temas de gran visibilidad en este cotidiano por parte de docentes y decisores de política. Esta conferencia nos propone centrarnos en los desafíos para la investigación educativa a partir de la pandemia. Entiendo que se trata de desafíos de conocimiento. Esto es, la pandemia como crisis que nos da la oportunidad de construir conocimiento para la acción. Una acción en un sentido diferente de las inercias actuales, digo, una acción transformadora. Esto supone, desde mi punto de vista, insistir en los debates epistemológicos sobre lo que implica, por un lado, y las implicancias que tiene la investigación social, particularmente en este caso la investigación en educación. Hace mucho tiempo que creo que hay acuerdo en pensar a la investigación educativa como una investigación que tiene como objeto o trabaja sobre lo educativo, pero también educa en el sentido de un tipo de construcción de conocimiento que es transformador, como es transformadora la acción educativa. Si la entendemos así, la vamos a poder pensar como construcción colectiva de conocimiento que se produce en un diálogo democrático entre diferentes actores sociales que pueden tener diferentes saberes y formas de considerar y de abordar las problemáticas educativas en este caso. Desde mi punto de vista hay varias luchas que seguir sosteniendo y dando en este campo. Y solo por dejar planteadas dos de ellas, me quiero referir nada más nombrándola a la disputa epistemológica, hegemonizada por una posición que se arroga tener la verdad en la producción de un conocimiento que tiene la pretensión de descubrir o de describir realidades que se consideran verdaderas por fuera de los sujetos que las construyen, y las habitan y las historizan. Entonces digo que, y ese tipo de postura epistemológica pretende invalidar otras formas de pensar la producción de conocimiento, la construcción de un conocimiento democrático que ponga en diálogo diferentes formas, diferentes saberes, diferentes formas de acercarse al conocimiento, y diferentes formas de pensar el mundo y la realidad. Y concomitantemente con esta primera cuestión, la segunda cuestión que me gustaría dejar planteada, como lucha a seguir dando, tiene que ver con la mercantilización del campo de la producción científica, que tracciona las producciones de las universidades, jóvenes que quieren hacer carrera, hacia un tipo de productividad que se cuantifica, que responde a los poderes que se otorga a ciertas editoriales. Solamente dejar colocados estos dos aspectos, porque creo que de todas maneras van a ser retomados por cuatro excelentes expositores de tres países que tenemos en esta mesa. Mesa que nos propone pensar en las discusiones políticas y metodológicas referidas a la investigación educativa. Nuestros cuatro expositores son en el orden en el que van a presentar los siguientes. En primer lugar, Sofía Tister, que es de Argentina, es de la Universidad de Buenos Aires, licenciada y doctora en Ciencias de la Educación, secretaria de Asuntos Académicos de las Facultades de Filosofía y Letras de la UGA, docente de grado y posgrado e investigadora de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Es asesora de la Secretaría de Educación y Cultura de su TIVA, es especialista en temas de educación intercultural y fue directora de la Dirección de Modalidad de Educación Intercultural de la Provincia de Buenos Aires en el 2007. Es autora de publicaciones nacionales e internacionales, en los temas de educación intercultural. Giovanna Lunardi es profesora titular de la Universidad del Estado de Santa Catarina, postdoctorado en educación por la Universidad del Estado de Arizona, y es investigadora con una beca del SNPQ de Brasil. Presidente de la AMPED, Asociación Nacional de Postgraduación y Pesquisa en Educación. Hugo Boites, de México, profesor investigador, titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Hoshimilco, Ciudad de México, maestro y doctor en Educación de la Universidad de Harvard, y docente en el Seminario para Estudiantes de Primer Inviso. Ha sido secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Institución, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coordinador del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad de Claxo. También autor de numerosos libros, su libro más reciente, La medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México, Historia de Poder y Resistencias, 1982-2012. Va a cerrar esta mesa, Liliana Pascual, que es actualmente subsecretaria de Planeamiento, Prospectiva e Innovación del Ministerio de Educación de la Nación. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora de las Universidades Nacionales de Lanús y Quilmes, y fue directora de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Le vamos a dar la palabra ahora, entonces, a Sofía Tister, que va a referir su presentación a los desafíos para la investigación socioeducativa, las universidades, la investigación y los movimientos sociales en la pandemia, la forma de construcción de conocimiento en las indagaciones socioeducativas, implicación y co-construcción de conocimiento. Sofía, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. La verdad es que quisiera iniciar agradeciendo la invitación. Creo que es propicio un encuentro en donde el Ministerio de Educación argentino, nacional, nos pone en conversación junto con Claxo y la IEAL, no es casualidad que estas conversaciones acontezcan acá y que acontezcan de este modo, y creo que es algo que inicialmente merece ser destacado, ¿no? Que conjuntamente un ministerio, una organización que vincula entidades gremiales y una organización que concentra y tiene un alto impacto en términos de la investigación social latinoamericana, se reúnan para generar estas discusiones, me parece que es una cuestión para celebrar y agradecer poder estar participando de ella. Cuando me invitaron pensaba bastante sobre cuál era la premisa desde la que estaba partiendo lo que yo había imaginado decir y entiendo que de alguna manera parto de la idea de que la pandemia lo que hizo fue resaltar, darle visibilidad a algunos procesos que tanto en el campo de lo social como en el campo de la investigación socioeducativa venían teniendo lugar. En este sentido, a mí me parece importante señalar que parto de esa idea, ¿no? De que este contexto pandémico lo que hizo fue echar luz o destacar algunas cuestiones muy potentes y otras en donde tenemos muchos desafíos por resolver, tanto en el campo de la investigación como de nuestras prácticas como docentes o extensionistas. En este sentido, a mí me parece importante detenerme en una cuestión que es qué ha sucedido con el campo de la investigación socioeducativa y el análisis sobre qué está sucediendo con las desigualdades sociales. En todo caso, quisiera retomar el planteo de Judith Butler cuando señala, analizando el panorama norteamericano de Trump, donde el virus se está cobrando direferencialmente en la vida de latinos y afrodescendientes, ella decía, la desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus, por sí solo, no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados, el nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. Quería partir desde acá, es desde ahí que estoy mirando y también viendo qué estamos haciendo las universidades, los movimientos sociales, las organizaciones gremiales en este escenario que nos presenta la pandemia. Creo que en las universidades venimos dando un debate intenso hace ya más de una década sobre la necesidad de desdibujar, de borronear los límites que hay entre docencia, investigación y extensión. Hemos discutido mucho cuál es el alcance que tiene la extensión, la idea de no pensar las universidades como faros de luz que tienen el saber, sino la necesidad de co-construcción de conocimientos junto con escuelas, docentes, sindicatos, pero también pobladores indígenas con mujeres, habitantes de los barrios y demás. Y este intenso trabajo que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, de alguna manera en el contexto pandémico empezó a mostrar resultados. Al menos en Argentina, y no sé si es un proceso que se dio de la misma manera en toda Latinoamérica, me parece que ha tenido sus matices, sus formas específicas de ser, no había pasado un mes del aislamiento social preventivo y obligatorio que las redes de investigadores se articularon rápidamente para empezar a mostrar qué cuestiones estaban sucediendo con los pueblos indígenas, por ejemplo. Hoy contamos ya con dos informes de más de 500 páginas cada uno en donde se detalla minuciosamente la situación de pueblos indígenas en la Argentina. ¿Cómo fue posible esto? Evidentemente los investigadores no podíamos salir de nuestros domicilios, los indígenas tampoco. Sin embargo, se habían construido redes entre distintas organizaciones sociales y académicas que posibilitaron una rápida comunicación y la elaboración de estos informes. Esto permite que hoy, al tiempo que no estamos exentos de los problemas de agravamientos de las desigualdades, de violencia institucional, de los que los medios han dado suficiente cuenta, también tengamos redes de sostén, redes de contención y de visibilización de cómo estas poblaciones específicas son afectadas. Otra cuestión equivalente sucedió con el trabajo docente. También hubo en la Argentina una multiplicación de indagaciones realizadas desde distintos ámbitos, desde las instituciones públicas, ministerios y demás, pero también desde sindicatos y organizaciones de investigadores como Red Estrado, que rápidamente salieron a producir conocimientos sobre cómo se estaba enfrentando la cuestión del aislamiento social preventivo y obligatorio y la cuestión de la enseñanza en este nuevo contexto. También las universidades generaron conocimientos a través de sus gremios y algunas incluso a través de sus propios dispositivos sobre cómo el sistema universitario estaba enfrentando las nuevas realidades que el aislamiento nos proponía para enseñar. Quiero decir esto porque relevé en poco tiempo que solamente las organizaciones gremiales en la Argentina habían relevado las opiniones de más de 30.000 docentes. Si a eso le agregáramos los relevamientos que hicieron la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Educación de la Nación, tendríamos un volumen de saber o construido que me parece muy interesante de poner en diálogo. Esta peculiaridad que hizo que en muy poco tiempo contáramos con algunos datos me parece que es estratégica y que no se construyó de la nada. Se construyó sobre la base de relaciones de trabajo de larga data. En este sentido a mí me parecía importante esto en lo que hace a encuestas y demás. Pero también hubo y esto se ve en el informe de pueblos indígenas pero también en algunos vinculados a migrantes y demás estos desdibujamientos de los límites entre extensión e investigación permitieron sostener contactos en el aislamiento y tener información más cualitativa acerca de cómo es que las familias se están enfrentando hoy por ejemplo las dificultades de conectividad o de datos de disponibilidad de datos para conectar con celulares a través y qué cosas se están armando en torno a esto. También sobre cómo se están utilizando los materiales que las políticas públicas producen. Es decir en muy poco tiempo hubo una capacidad de construcción de conocimiento que creo que informa no sólo del tiempo presente sino de una historia de debate sobre cómo pensar la cuestión de la investigación. Hoy por ejemplo digo por poner un dato pero tenemos radios programas de radio que cogestionan investigadores con pobladores de la zona norte de la provincia del conurbano bonaerense tenemos una multiplicidad de iniciativas que muestran un investigador que se piensa imbricado implicado y atravesado por las problemáticas y las cuestiones que están sucediendo en los barrios en los que despliegan el trabajo de campo. Y esto me parece que es un dato para tener en consideración. Digo hay tres informes realizados desde el observatorio de la UBA de la UBA el primero se llama UIDI después el segundo la cultura en tiempos de pandemia como toda la producción cultural se vio interferida en este escenario y el tercero 500 años después que es el que les comentaba de los pueblos indígenas 500 años no es nada perdón. En este sentido a mí me parece que es importante y todos estos equipos hoy encuentran en las políticas públicas nacionales la posibilidad de construcción sistemática de conocimiento a través de líneas de financiamiento específicas que incluyo que no solo abordan o abarcan las cuestiones de medicina o de salud pública sino también los efectos sociales que la pandemia están produciendo y en breve cierra la presentación y habrá una cantidad de cuestiones al respecto me parece importante destacar la vitalidad de las redes de investigadores y la articulación de esas redes de investigadores con otras organizaciones sociales y territoriales esto que era patrimonio de la extensión universitaria hace no tantos tiempos hoy atraviesa por lo menos en el panorama argentino a un espectro mucho más amplio de trabajos y la investigación se ve realizando ese tipo de recorridos algunos datos de lo que pone sobre la mesa la investigación hoy tienen que ver y a mí me interesaba destacar cómo hemos visto a través de lo que muestran estas encuestas la necesidad de incluir por ejemplo enfoques de género cuando pensamos trabajo docente la cuestión del trabajo doméstico de la cuestión de los cuidados mezclada con el trabajo de cuidado de adultos mayores o de niños pequeños y el teletrabajo son cuestiones sobre las que hoy tenemos bastante información como para producir conocimiento en conversación con docentes que están en actividad en este momento y en este en este sentido a mí me parecía interesante señalar que es importante abordar nuevas problematizaciones sobre el trabajo docente y el cuidado en perspectiva feminista así como la producción de nueva información sobre las repercusiones de estas situaciones en el escenario de pospandemia que entiendo es el desafío que tendremos por elevar y conocer en lo inmediato en este sentido incluso en contextos de pandemia a través de pantallas pero no solo a través de pantallas hemos podido el trabajo de cuidar de sí y de cuidar de los otros y en este sentido la investigación comienza a verse conmovida y a incluir algunas perspectivas que tal vez inicialmente no estaban en los proyectos o en las perspectivas iniciales las encuestas realizadas por los sindicatos docentes en la Argentina que son las que más analicé incluyen con bastante detenimiento esta cuestión y nos permiten ver no solo la cuestión de la feminización del trabajo docente que es una cuestión que veníamos viendo en la larga en un tiempo más largo sino qué implicancias tiene esto en el contexto pandémico a mí me parece que tener la mirada en estas cuestiones es central y es central hacerlo junto con quienes están en los territorios una cuestión que quisiera para ir cerrando quisiera decir es cuáles son los desafíos para la investigación socioeducativa bueno creo que hay un primer desafío que tiene que ver con la necesidad de producir conocimientos pero además de producirlos tomar la palabra en estos días los medios masivos de comunicación están realizando una serie de afirmaciones que no necesariamente están informadas en investigaciones sistemáticas que deshistorizan los problemas entonces puede hablarse de la dificultad de acceso a dispositivos tecnológicos como computadoras o tablets sin visibilizar que hubo programas que se interrumpieron en los últimos cuatro años digo estoy hablando de conectar igualdad un programa que se interrumpe a partir de 2016 y que hubiera cambiado la suerte de este escenario si no se hiciera hoy solo se habla de la falta de los dispositivos tecnológicos y no se historiza esto creo que la investigación tiene la posibilidad de poner estas cuestiones de tiempo presente en una trayectoria más larga también historizar la cuestión de la infraestructura educativa o las cuestiones vinculadas al trabajo docente me parece que una de las agendas o de los desafíos para el campo de la indagación es no solamente producir saberes producir conocimiento en conjunto y en diálogo con quienes están en territorio sino además lograr instalar estas perspectivas y estos hallazgos en los medios masivos de comunicación otra cuestión que me parece que es importante señalar es la necesidad de fortalecer los lazos entre colectivos de investigadores entre investigadores y territorios creo y traté de mostrar esto que en muchos casos lo que vimos es la posibilidad de rearmar esas conexiones aún en el aislamiento porque había habido una redefinición de las formas de investigar en los últimos tiempos pero creo que esa es una línea para profundizar y la conversación entre instituciones de distinto tiempo universidades y sindicatos universidades y movimientos sociales que entiendo que son claves en la cuestión de construir un conocimiento sobre lo social que cuente con la perspectiva de quienes los sostienen en este sentido me parece que el esfuerzo hecho por el proceso de pueblos indígenas es estratégico o sea mirar esos documentos permite ver las voces de los pueblos y de alguna manera reconstruir desde ahí dejo aquí sin sin querer evitar hacer referencia a la necesidad de de reconocer la voluntad política de que esto acontezca y celebrar la posibilidad de estar acá para que esto así sea muchas gracias bueno gracias Sofi por tu presentación y tu puntualidad vamos a darle la palabra ahora a Giovanna que ella nos va a hablar sobre los desafíos actuales los desafíos políticos en modo de hacer investigación en educación y los objetos que emergen en este contexto en el marco de la investigación y el posgrado en educación en el Brasil Giovanna los 15 hola boa tarde a todos todo certo com o microfone sim muito bem bom eu gostaria de iniciar primeiro assim como fez Sofia agradecendo imensamente o convite do Ministério de Educação da Argentina da Claxo para estarmos aquí juntos discutiendo este momento que es un momento tan tan asustador catastrófico para a América Latina para los países que componen América Latina en su todo mas especificamente también para las cuestiones relativas a la educación las preocupaciones son muchas los desafíos son enormes y creo que estamos todos aquí pesquisadores universidades mobilizados para intentar de algún modo saímos numa situación o menos danosa possível desse caos e dessa emergência sanitária que o mundo está vivendo não podría deixar de iniciar sem fazer referência a professora Dalila Andrade professora Fernanda Saforcada que são colegas muito importantes para a Amped e organizadoras junto com outros tantos pesquisadores e organizadores desse evento e da satisfação de estar aqui com todas as colegas que Ingrid já apresentou e que já tive a oportunidade de ouvir agora nessa tarde que nós vamos passar juntos bom eu sou Giovanna Lunardi presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação Amped e eu gostaria de antes de iniciar especificamente falando da temática que nós vamos abordar na tarde de hoje pedir permissão para essa mesa para expor um pouco a situação catastrófica que nós temos vivido no Brasil eu acho que a forma como os países têm enfrentado a pandemia elas têm total relação com o tipo de governo que se vivencia nesses países na atualidade e assim como vocês sabem a situação do Brasil assim como de outros países não poderia é a pior possível hoje no Brasil a gente tem em termos de números no dia de hoje a gente praticamente fecha 3 milhões de casos confirmados dentro desses 3 milhões de casos a gente tem em torno de 100 mil mortes a expectativa é que amanhã a gente atinja esse número de 100 mil mortes o que equivale a praticamente um tamanho de um município de porte médio no Brasil ou seja significa que se todas essas pessoas pertencessem ao mesmo lugar nós teríamos a extinção de um município de uma cidade brasileira do mesmo forma a gente teria a extensão de 10 cidades pequenas brasileiras então a situação é eminentemente muito grave ela só não é mais grave porque nós temos uma forma de organização no Brasil que é muito dependente dos governos locais então ainda bem que temos governadores e municípios dentro dos estados que estão conseguindo dar conta de uma maneira mais efetiva da situação da emergência sanitária e também porque nós temos um sistema único de saúde muito sedimentado que foi consolidado nos 12 anos de governo popular que nós tivemos no país então o desgoverno que assola o país e que se manifesta no momento de pandemia ele se manifesta pela ausência de um ministro da saúde hoje no Brasil nós não temos um ministro de saúde nós temos um ministro interino que é um militar designado para estar nessa função desde que o governo Bolsonaro assumiu nós não temos um ministro da educação então a gente que tem lá é um desfile de pessoas completamente alucinadas e incompetentes e que faz com que há mais de 560 dias a gente não tenha políticas educacionais efetivas no marco da federação seja do ponto de vista da saúde seja do ponto de vista da educação e isso é muito grave traz enormes implicações para as políticas educacionais do nosso país eu esqueci de falar antes vou pedir permissão e já estou fazendo por falar em português e espero que isso não atrapalhe a compreensão dos colegas prefiro fazer isso do que fazer um portunhol que mais prejudica do que ajuda na discussão científica que nós queremos fazer agora bom diante desse quadro acho que é importante demarcar todas essas características para nós entendermos quais são os desafios do ponto de vista da investigação educativa e das próprias políticas educativas dentro do país os desafios são enormes porque são desafios que já existiam antes da pandemia acho que Sofia colocou isso de um jeito muito bom o que vê que a pandemia fez é trazer luz é colocar em destaque aspectos que já existiam antes da pandemia além óbvio da situação de alguns aspectos específicos que obviamente voltam à tona e são decorrentes do próprio processo de exclusão que vai ser evidenciado e potencializado pela questão da pandemia o primeiro desafio no ponto de vista da pesquisa em educação e da pós-graduação em educação no Brasil diz respeito aos ataques constantes às pesquisas em ciências humanas como vocês sabem a gente vive num governo que se guia por um obscurantismo por um anti-intelectualismo e uma anti-ciência como propaganda política então é um governo que se pauta por esse obscurantismo que se manifesta num anti-intelectualismo e num movimento de anti-ciência isso tudo vem associado a um conjunto de ataques que as pesquisas em ciências humanas vem sofrendo esses ataques se manifestam primeiro pela descontinuidade de políticas de financiamento então a ausência de financiamento o corte a dificuldade de colocar ciências humanas como prioridade ela tem sido decorrente nos últimos cinco anos no Brasil e se intensificaram enormemente nos últimos dois anos e isso traz extremas isso traz extremas implicações seja para o trabalho da pós-graduação seja para a forma como as universidades públicas conseguem garantir as condições mínimas para o desenvolvimento de pesquisa nessa área então por exemplo hoje no Brasil a maioria dos programas de pós-graduação em educação funcionam em universidades públicas se nós temos o processo de financiamento desses programas atacado a gente tem com isso a incapacidade de continuar desenvolvendo as ações dentro desses programas e isso é uma das situações que a gente vive hoje pela política de corte de bolsas pelos ataques de tais específicos para pesquisa básica que tiram de prioridade de investigação a área das ciências humanas bom não preciso dizer o quanto isso é danoso para o próprio desenvolvimento do país toda a sociedade que se pauta pela justiça social equidade racial valores democráticos reconhecem a importância irrevogável das ciências humanas para a construção de uma compreensão histórica de sua constituição e para a produção científica de estratégias de superação de desigualdades a gente não consegue avançar como país se a gente não tem também uma área de pesquisa consolidada e forte no campo das ciências humanas e isso é um fator de extrema preocupação para nós pesquisadores brasileiros a outra questão é que dentro das ciências humanas o ataque à área da pesquisa em educação ela é ainda mais danosa a educação no Brasil hoje é uma área extremamente consolidada como área científica nós temos um número enorme de programas de pós-graduação nós temos um conjunto muito grande de doutores na área de pós-graduação na área de educação mas tudo isso ainda é muito centrado dentro das universidades aliás tudo isso centrado dentro das universidades públicas o que significa que a gente precisa muito de investimento e de políticas de financiamento que de fato façam com que esses programas continuem existindo a diversidade regional do país e a desigualdade regional do país gerou um conjunto de concentração de programas de pós-graduação em áreas específicas como é a área sudeste e sul do país e é muito recente o processo de interiorização da pós-graduação essa interiorização aconteceu com programas que ainda são muito jovens e nesse sentido a continuidade desse processo de financiamento é o que garante a produção e a condição de igualdade de oportunidades dentro da pesquisa no campo da educação no Brasil diante desse quadro de ataque a pesquisa em ciências humanas e a pesquisa em educação especificamente no ponto de vista da produção do conhecimento dentro da educação enquanto área de investigação eu penso que nós temos alguns aspectos que começam a ser de novo no caso brasileiro evidenciados a partir da situação da pandemia primeiro delas que eu não gostaria de deixar de registrar que tem a ver com tem relação com um dos comentários que Ingrid fez no final que tem a ver com as exigências de produção e tudo mais dizem respeito a a questão de que o campo de investigação na área de ciências humanas e da educação especificamente da campo da educação é eminentemente feminino então nós estamos diante de um conjunto especificamente no Brasil de um conjunto de investigadoras que na grande de um conjunto de pesquisadores que na grande maioria são mulheres isso para vocês terem uma ideia do âmbito da Amped a gente tem um conjunto de 70% de sócios exclusivamente mulheres isso significa que grande parte dos pesquisadores hoje vinculados ao Amped são mulheres a pandemia intensificou de maneira brutal a questão da desigualdade de gênero e das condições de trabalho no que diz respeito a desigualdade de gênero nos nossos países no caso do Brasil estudos já estão sendo feitos e colocam claramente que a produção científica feminina diminuiu significativamente nos últimos quatro meses em função da forma como as questões de gênero têm impactado na produção científica então essa é uma das primeiras questões que eu gostaria de destacar como uma das questões políticas importantes no campo da produção científica da investigação que a gente não pode deixar de levar em consideração um outro aspecto diz respeito um outro aspecto diz respeito à questão das desigualdades sociais ou seja emerge com força no campo da pesquisa brasileira a questão da necessidade de nós voltarmos e darmos relevo à questão da interseccionalidade a escola do ponto de vista do Brasil ela serviu eu brinco eu tenho utilizado a ideia de um para-choque não sei como é a palavra em espanhol mas algo que segura que segura de algum modo as desigualdades sociais com a pandemia essas desigualdades sociais e econômicas vieram exacerbaram-se vieram de novo com muita força a articulação entre habitação condições de saúde condições de alimentação raça e todas outras variantes que estão implicadas nas desigualdades econômicas e sociais de novo trazem vem com força para nós entendermos o fenômeno educativo então é impossível estudar a questão do acesso da permanência do sucesso do ponto de vista das experiências de educação remota se se nós não levarmos em consideração a questão das desigualdades econômicas e sociais então de novo volta à tona para as investigações educativas a necessidade de nós investigarmos e de buscarmos tanto estratégias metodológicas quanto estratégias políticas e de objeto que consigam colocar a interseccionalidade como uma abordagem extremamente importante para nós entendermos a situação educacional bastante complexa que nós estamos vivendo o tempo passa muito rápido mas eu gostaria antes de finalizar dizer que do ponto de vista educacional nós estamos muito preocupados no Brasil com como as ciências educativas vão poder dar respostas para todas essas situações que foram agravadas com a pandemia temos muitas preocupações de que de novo organismos internacionais comecem a construir documentos de referência que tomem como exemplo os países do norte e nesse sentido proponham protocolos de retomada e tudo mais que não tenham relação com os contextos locais e eu acho que isso tem que ser uma preocupação muito forte nossa assim como a necessidade de nós investigadores educacionais conseguirmos constituir uma ciência capaz de dar respostas para os contextos locais e para a situação emergencial que a gente tem vivido no Brasil nós temos discutido a necessidade de a gente construir coletivamente uma agenda educacional de pesquisa emergencial no campo da educação e acho que essa é uma questão que nós temos que discutir inclusive do ponto de vista da América Latina também muito obrigada e espero que a gente tenha oportunidade de continuar a dialogar muito obrigado muito obrigado Giovanna, por tu exposición sobre la realidad de Brasil y la situación del financiamiento y de la carencia de financiamiento y del oscurantismo que se vive en tu país. Vamos a darle la palabra a Hugo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hugo nos va a hablar de la pandemia, el tratamiento y la agenda de investigación. Él se pregunta, va a desarrollar a partir de algunas preguntas que se hacen, sobre cuáles son las dinámicas principales que están surgiendo en el contexto de la pandemia, cuáles son los temas de investigación y análisis más relevantes, a partir de la reflexión histórica sobre cómo se producen los cambios en educación. Hugo, tenés 15 minutos, te voy a avisar por el chat, como hice con las otras expositoras, cuando el tiempo se quede acabando. Muy bien. Muchas gracias, muy buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias y estoy muy agradecido por la invitación, la oportunidad de platicar con un grupo tan selecto de colegas. Quisiera dividir mi intervención en dos grandes partes. Una parte, como ya Ingrid lo señalaba, más histórica, y la otra parte relacionada con la pandemia directamente. Yo escucho mucho ruido, ¿no? Estoy explicándome bien. ¿Alguien tiene el micrófono prendido o algo así? Bueno, entonces, sobre la parte histórica. Aquí estaría yo partiendo de una tesis fundamental. Las transformaciones en educación y, por lo tanto, las transformaciones en la manera de ver la educación y de ver la relación entre educación y la sociedad cambian a partir de conflictos, de grandes conmociones sociales. En el caso de las universidades, por ejemplo, para nosotros ha sido muy claro que la conmoción de Córdoba, la Universidad de Córdoba en 1918, fue fundamental y sigue siendo fundamental para entender y crear una identidad latinoamericana de lo que es ser universitario. Y hay una visión ahí distinta de la realidad a la que se tiene en otros países, distinta a la que se tenía antes de 1918, también aquí en México, que obliga a ver la realidad universitaria en formas muy distintas y, por lo tanto, a hacer la investigación desde otros puntos de partida. También señalo la cuestión de la Revolución Mexicana. La educación antes de 1910 en México estaba organizada a partir de una visión fundamentalmente aristocrática. Era una sociedad conducida por los grandes hacendados, los grandes capitales, las inversiones extranjeras en petróleo, en textiles, dominaban la panorámica de poder del país. A partir de una revolución en 1910, que dura 10 años, surge un proyecto totalmente distinto de educación, en donde la mirada se da a partir de lo que está pensando y sufriendo la gran mayoría de los habitantes del país. El 90% de analfabetismo en ese momento, una población de 10 millones de habitantes, era un mensaje muy claro a las estructuras de poder que resultan de la revolución en el sentido de qué tipo de educación se necesitaba y, por lo tanto, qué tipo de mirada había que tener respecto de la educación y de lo que era necesario investigar en el país. En ese momento, a partir de 1920, se genera en México una enorme discusión sobre cuál debería ser el rumbo de la educación. Y ahí participan de manera muy importante las comunidades en la calidad de representantes que puedan tener, pero también un grupo muy importante de maestros que participó directamente en la revolución armada y que tiene una claridad muy interesante respecto a qué hacer con la educación. Es un país que busca de manera muy fuerte definirse a partir de lo que pasó en esa revolución que cambió el panorama social profundamente y que, por lo tanto, está pensando a la educación de una manera distinta. Por eso surge esta idea de la educación para todos, que se fundamenta, se solidifica en el cardenismo, esta idea de que la educación debe estar en cada una de las comunidades del país, esta idea de que la educación es un patrimonio de los niños y jóvenes, de las familias, y la investigación de esos tiempos, la discusión, el diálogo entre los profesores es fundamentalmente a partir de esas realidades. Llega incluso el momento en el que la Constitución se cambia y se establece que la educación debe ser socialista. Esto, evidentemente, no significaba el inicio de una sociedad en esos términos, sino una manera de enfatizar el carácter progresista, socialmente progresista, que debería tener la educación en nuestro país. Esta visión surge a partir de una revolución armada de diez años de lucha contra los perratenientes primero, y luego contra una clase mediana, burguesa que finalmente se hace del poder en México, es algo que todavía hasta un siglo después permanece como un referente fundamental de qué debe ser la educación en el caso mexicano. A tal punto que la rebelión de los maestros en el 2012 contra una reforma neoliberal está inspirada fundamentalmente en los grandes principios y la manera de ver la realidad entre sociedad y educación que se gestó a partir de esta revolución el siglo pasado. Un segundo ejemplo de esta relación es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nace en 1994, en rebelión armada también contra el gobierno. Esta es una conmoción para el país, pero también para los estados del sur sureste de México que tienen una población indígena muy importante. Ahí lo que aparece como nuevo en el campo educativo, en la visión de los investigadores, de la discusión nacional, es el hecho de que en México coexisten 62 culturas y pueblos indígenas distintos. Esta realidad, que fue olvidada por la Revolución Mexicana, de que no somos un país homogéneo, fue rescatada en 1994 y se da ahí una nueva visión de lo que debe ser la investigación y la educación. Un tercer elemento, un tercer ejemplo, es el cambio que trajo el modelo neoliberal en México a partir de los 90. Esto generó una conmoción social de nuevo a partir de una resistencia muy importante de los docentes del país, a tal punto que la frontera con Estados Unidos se cerró momentáneamente, digamos, no unos minutos, sino varios días, gracias a estas protestas. Hacia el sur se cerró la frontera con Guatemala y al interior del país los bloqueos de las vías férreas, de las carreteras, la toma del Zócalo de la Ciudad de México imprimieron una clara manifestación de que había que cambiar algo a partir de este modelo neoliberal que se estaba imponiendo. El hecho de que, en un momento dado, en Oaxaca, las Fuerzas Armadas del Estado hayan agredido a una manifestación de las comunidades y de los maestros, con un saldo de varios muertos y una cantidad importante de heridos, muestra la virulencia de esta confrontación que se da hace pocos años, en la que se crea una manera distinta de ver la educación. A tal punto que existen ya en México proyectos educativos que resisten al proyecto o al programa oficial de estudios del Estado y que plantean su propia relación muy intensa con las comunidades, tienen tres estados de la República, incluyendo Chiapas, que mantiene su ejército, el ejército zapatista de liberación nacional, mantiene su territorio, mantiene sus formas de gobierno, e incluso mantiene sus armas. Lo que habla del poder que puede generar desde un movimiento social un cambio dentro del propio país. La huelga en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, de nueve meses de duración en contra del proyecto también neoliberal, es otro de los elementos que en estos últimos años, del 2012 y al 2018-19, también generan una fuerte movilización y conmoción social que está afectando la manera como se hace investigación en México. En mucho nuestra investigación nació históricamente como una forma aristocrática de ver la realidad y esto está cambiando a partir de este tipo de movimientos. ¿Cómo entra la pandemia en todo esto? Bueno, lo que vemos son seis elementos que están ahorita en la discusión, son fundamentales. El primero es el hecho de que estamos reunidos en este tipo de eventos casi constantemente maestros de México y maestros de otros países discutiendo qué hacer con la pandemia. Y esto es muy importante porque lo que los maestros hacemos casi siempre inmediatamente después de que hay un evento social es sentarnos a hacer lo que mejor podemos hacer que es sentarnos a discutir, a dialogar, a comparar, a informarnos mutuamente y a generar visiones distintas sobre qué es relevante en ese momento. Esa es la primera aportación a la investigación que me parece está surgiendo de esta pandemia. el que se está conformando una discusión latinoamericana respecto de este evento tan importante como es el de la pandemia. Lo segundo es que está surgiendo una contrapropuesta al Estado, al Ministerio de Educación Secretaría de Educación Pública en México en el sentido de que la decisión fue que había que continuar los programas educativos, había que continuarlos como sin nada pasar, tratar de decirle a los mexicanos que lo que ocurría no era un obstáculo para que continuara el proceso educativo. Grupos de maestros en varias partes del país en estos estados y en otros más señalaron clarísimamente que no había condiciones para continuar con el proceso educativo como si nada estuviera pasando, que no había por lo tanto la capacidad para decir que estábamos realmente en un proceso educativo digno de ese nombre y que por lo tanto había que pensar en términos de cuál es la propuesta que los propios maestros están haciendo en estos momentos de pandemia y eso está ocurriendo en distintos estados sobre todo en estos donde la rebelión magisterial es más importante hay una serie de proyectos de iniciativas que van en el rumbo de ofrecer una alternativa bien la otra cuestión que está surgiendo es que es la cuestión del poder no sé si en estos otros países me parece que no hay una uniformidad en el sentido de que la decisión de qué se iba a hacer en la pandemia cerrar escuelas continuar con los programas como si no existiera ninguna otra alternativa fue una decisión totalmente unilateral jerárquica burocrática que nos consultó a los maestros que no los tomó en cuenta para la decisión y ese es otro factor muy importante que está ocurriendo en esta pandemia que es el recrudecimiento de las condiciones de poder de jerárquico en la educación nuestra educación sigue siendo un acto de gobierno no un acto educativo y eso trastoca nos parece a muchos maestros totalmente el sentido de una educación que tiene que ser autónoma libre creativa en el cuarto lugar estamos ante un proceso que tenemos que usar ahora nuestros problemas con ella están entrenando los presupuestos no solo públicos sino también familiares de forma muy importante muy muy importante y creo que se está generando un poder fundamental a partir de estas corporaciones que no van a permitir regresar a la normalidad en los términos en los que actuábamos anteriormente sino que van a buscar formas de presionar para que se continúe utilizando este tipo de servicios y en ese sentido pues hace más vigente su propuesta de que ese es el camino correcto de la educación es también privatizada en el sentido de que las familias deben ahora absorber gran parte del gasto y el desgaste físico y mental que representa la educación que ahora se realiza en las casas es una especie de escuela difusa un poco hablando de la idea de que había amas de casa en las comunidades agrícolas que se dedicaban a la costura de piezas de tela para evitarle a los patrones la creación de fábricas mantenimiento impuestos etc en quinto lugar se está creando precisamente lo que la idea de un sistema nacional quiso evitar cuando se decidió que en cada comunidad debería de haber una escuela se estaba diciendo en el fondo que por lo menos en ese espacio escolar todos eran iguales pero ahora con esta situación de dispersión de cada individuo cada familia haciéndose cargo del acceso a la educación la diferenciación social es muchísimo más fuerte que anteriormente y finalmente está la cuestión de la degradación de la educación los sistemas tecnológicos que se utilizan para la educación virtual y a distancia son sistemas que no permiten que se exprese esta idea de formación en lugar de aprendizaje se concentran en que los niños aprendan y se concentran en que se evalúe lo que los niños aprendan con lo cual nos regresa a los digamos a las situaciones más superficiales de la educación y no nos permite explorar lo que es la verdadera formación de personas que no son educadas sino que se forman a sí mismas que crecen interactuando con visiones de la ciencia de la humanidad de las artes que disfrutan el proceso de socialización se integran en colectivos que aprenden a conocer y transformar su entorno que aprenden a ejercer mejor el poder individual y colectivo en beneficio de todos todo esto no es muy difícil los sistemas electrónicos crear los espacios necesarios para que esto ocurra entonces hay una degradación importante de la educación y concluyo en mi ponencia pues señalando que existe una lucha que yo llamaría incluso lucha de clase en el sentido de que por un lado tenemos a estas grandes corporaciones a los gobiernos neoliberales los grupos empresariales ahora muy interesados en la educación que están tratando de utilizar la pandemia como una forma de ganar terreno en la conducción de la educación y por otro lado pues los maestros de estos estados de la república y otros muchos profesores que están luchando en contra de que la educación entre en un proceso de deterioro creciente a partir de esta pandemia es una visión que se puede llamar pesimista yo preferiría utilizar el término realista pero que es muy importante tenerla en cuenta para definir y discutir lo que debe ser la educación en nuestros países agradezco mucho la invitación y su tiempo de atención muchas gracias Hugo por tu exposición vamos a pasarle la palabra a Liliana Pascual que ella nos va a a exponer cuestiones relacionadas con la vinculación entre la política y la investigación la la investigación educativa desde las administraciones nacionales y provinciales o sea desde lo que es la gestión política y bueno probablemente también nos introduzcan lo que se está haciendo en este momento en relación a al área que ella dirige en el Ministerio Nacional gracias Ingrid sí quiero agradecer como todos mis colegas la invitación a los organizadores de este panel y la verdad es que yo quería comenzar la charla analizando brevemente la relación entre investigación y política educativa en parte tomando los debates contemporáneos y también basada en mi propia experiencia profesional ya que siempre he desarrollado investigación en los organismos públicos y en los últimos años de alguna manera he coordinado esta tarea desde mi función en algunos ministerios evidentemente voy a hacer alusión a esta relación en forma muy breve ya que si yo ahondara en la especificación de esta relación me llevaría más de los 15 minutos que tenemos preparados para este panel pero no quería dejar de mencionar que la relación entre investigación y política ha pasado por distintos estadios en la década del 60 en los países desarrollados y en América Latina se instaló muy fuerte la idea de que la investigación llevaba adelante un rol clave en cuanto a resolver los problemas que encaraban los sistemas educativos y así es como se desarrollaron importantes programas de investigación y también de evaluación para apoyar la formulación de la política e incluso apoyar la implementación de ciertas reformas en el sistema educativo se esperaba que la producción de conocimientos tuviera un impacto muy fuerte y también a través de una aplicación lineal y directa de los resultados de las investigaciones en las acciones de política educativa en nuestro país esta creencia muy fuerte sobre el rol de investigación para orientar la política realmente se fue debilitando la década de los 90 y seguramente este proceso iba de la mano con la desconfianza que estaba imperando en ese momento sobre el planeamiento normativo tradicional que se había utilizado fuertemente desde los 60 en adelante este tipo de planeamiento comenzó a ser reemplazado por el planeamiento situacional que de alguna manera plantea formas más mediatizadas y más complejas a esta relación entre investigación y política el planeamiento situacional ya no parte de un diagnóstico sino de una explicación situada de la realidad algunos autores señalan que gran parte del conflicto que existe o de esta relación conflictiva entre investigación y política se deriva de las características que son intrínsecas a cada uno de los especialistas de las dos especialidades digamos de la investigación y de la política ya que mientras el investigador se pregunta cómo puedo explicar un fenómeno determinado el político se pregunta qué puedo hacer pero a mi entender esta es una falsa tensión entre dos formas de justificar la importancia de una investigación ya que la importancia o la fundamentación de una investigación no siempre tiene que ser dada por el conocimiento en sí misma por la búsqueda del conocimiento sino que también puede ser dado el valor de una investigación por su utilidad social además esta tesis de las dos culturas de la cultura del investigador y del funcionario del político simplifica demasiado esta relación e ignora que dentro de los dos grupos hay una heterogeneidad muy grande y también la alternancia de roles ya que muchos investigadores han pasado o pasan a ser funcionarios y viceversa lo cierto es que desde los ministerios nacionales y provinciales a lo largo de los años no ha habido definiciones muy claras acerca de cómo el estado se posiciona ya sea como productor como demandante o como usuario del conocimiento producto de la investigación haciendo un poco de historia en nuestro país vemos que recién en la década de los 90 aparece en el ministerio de educación nacional la función de investigación asentada en un área específica dedicada justamente a llevar adelante algunas investigaciones paralelamente también se encargaban algunas investigaciones en agencias externas por su parte las administraciones provinciales realmente recibiendo el sistema educativo que había sido recientemente transferido no se encontraban ante una situación muy compleja y la verdad es que muy pocas dispusieron de recursos para poder llevar adelante investigaciones propias y apoyar en ese sentido la política educativa desde mi experiencia la existencia de un área de investigación dentro de los ministerios de educación es absolutamente pertinente y claramente se fundamenta la necesidad de contar con una producción de conocimiento que sea situado que esté vinculado con las políticas educativas para la toma de decisiones en educación pero para que ello ocurra algo que quiero señalar que es muy importante es que tiene que haber un diálogo continuo y en ese diálogo las preguntas se originan en el campo de la política y anteceden a las respuestas sino la información que se produce en los organismos públicos no es irrelevante para la toma de decisiones o sea la existencia de este diálogo es una prioridad pero también la correspondencia entre los interrogantes que devienen de la política y las respuestas que brinda la investigación en cuanto a las metodologías utilizadas que acá de alguna manera algunos panelistas han tomado esta cuestión incluso Ingrid en su introducción sabemos que en los ministerios las metodologías que se utilizan son las mismas que se utilizan en el ámbito académico en las universidades de alguna manera la profundidad de los abordajes y los tiempos disponibles que impone la gestión pueden establecer algunas condicionalidades en cuanto a estas metodologías pero sin embargo en esto coincido con lo que Ingrid planteaba al inicio coincido con algunos teóricos como Gidens o Lair que es importante que se aborde tanto la materialidad de la realidad social o sea de un fenómeno social como también el proceso a través del cual se construye simbólicamente una realidad social entendiendo que la realidad es tanto material como simbólica además es clave en un país federal como el nuestro contar con áreas de investigación en las distintas jurisdicciones en los ministerios jurisdiccionales por eso desde el área de investigación del ministerio de educación nacional se creó en el 2009 la red federal de investigación con el objetivo de apoyar el desarrollo de investigaciones en las distintas jurisdicciones y organizar encuentros e intercambios regulares donde se pueden debatir la construcción de conocimiento desde los organismos públicos allí surgen problemáticas muy diversas porque sabemos que el sistema educativo argentino es muy desigual la realidad social argentina es muy desigual y los problemas educativos en las distintas jurisdicciones requieren que se produzca conocimiento situado para aportar a soluciones que no pueden ser extrapoladas de un contexto a otro inevitablemente la investigación desde los ministerios de educación debe dialogar con los circuitos tradicionales de producción de conocimiento propio del ámbito académico de las universidades ese diálogo es muy fructífero ese diálogo complementa y antequece la investigación ministerial y además abre la posibilidad de coordinar recursos técnicos metodologías recursos financieros para realizar proyectos de gran escala ante la situación de la pandemia realmente la agenda del área de investigación a mi cargo en el ministerio de educación nacional tuvo que ayornarse para aportar información a esta nueva situación inédita y además totalmente inesperada es decir a partir de la decisión del gobierno nacional de suspender las clases que fue el 16 de marzo el ministerio de educación de la nación creó un programa que se llama seguimos educando desde la secretaría de educación se comenzaron a articular una serie de medidas tendientes a la producción y distribución de materiales en distintos soportes digital impreso audiovisuales radiales en todo el país a través de distintas plataformas y desde la coordinación de investigación y prospectiva se propuso elaborar un panorama de las distintas medidas adoptadas por las 24 jurisdicciones del país para garantizar la continuidad pedagógica en los tres niveles de escolaridad obligatoria el informe que produjimos representa una mirada parcial de lo que sucede en el territorio dado que el enfoque el abordaje fue a través de las páginas web de las distintas jurisdicciones sabemos que es una mirada parcial sabemos también que las escuelas y los ministerios están desarrollando un trabajo cotidiano que muchas veces no se visibiliza en la información disponible a través de los sitios web pero fue realmente un primer abordaje nos permitió tener un panorama de lo que estaban haciendo las 24 jurisdicciones del país además en el contexto de pandemia sabemos que afecta a los docentes no solo por la alteración de múltiples aspectos de la vida es decir los docentes de un día para otro tuvieron que pasar sin un tiempo de preparación previa a un modo de no presencialidad es muy difícil de catalogar que no podemos llamar educación a distancia y realmente de mantener un vínculo pedagógico en una situación que es completamente excepcional la sociedad argentina como la de todos los países es una sociedad que se ha empobrecido de modo creciente esto afecta a una gran diversidad de sectores sociales a pesar de los esfuerzos encomiables realizados por el estado para tratar de paliar esta dificultad y que se verán reflejados en el retorno a las clases en este punto es importante reconocer además que muchos de los docentes son mujeres y que por lo tanto han visto justamente incrementadas sus tareas domésticas con el cuidado de sus familias y las tareas laborales estas preguntas o estas cuestiones son las que orientan otra investigación que se está realizando en este momento que paso a describir brevemente porque sé que ya me queda poco tiempo y que tiene que ver justamente con el objetivo de relevar y analizar las prácticas educativas las prácticas de enseñanza de los docentes de la educación obligatoria de los tres niveles de educación obligatoria y de la formación docente en este contexto de no presencialidad para eso se dice se realizó un diseño muestral en todo el país ya se realizaron 150 entrevistas en profundidad a docentes directivos y supervisores de los niveles inicial primario y secundario formación docente contemplando también distintas modalidades del sistema educativo para la muestra se diseñaron cuatro circuitos bien diferenciados que tienen que ver diferenciados por la ubicación geográfica por la desigualdad social y por el acceso a la conectividad esta investigación forma parte de una de las acciones planteadas por la resolución 363 del consejo federal de educación que es la resolución que plantea la necesidad de realizar un plan de evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica y complementa las encuestas que se vienen realizando desde la Secretaría de Evaluación e Información del Ministerio de Educación Nacional y para terminar también estamos realizando otra investigación que tiene como objetivo documentar cómo se está resignificando la continuidad pedagógica desde la perspectiva de distintos actores vinculados con el campo educativo y social o sea se hizo un diseño una muestra intencional de distintos informantes clave pertenecientes a organizaciones sociales de base a sindicatos docentes a especialistas en educación y en investigación social y agentes estatales a nivel municipal que trabajan en contacto con organizaciones de base en temas educativos o sea la realización de estas entrevistas permite claramente tener un acercamiento respecto a la relación entre el estado y los sujetos mediadas por actores que tienen una mayor incidencia en el territorio esta segunda investigación también forma parte de este plan de evaluación de la continuidad pedagógica que estamos desarrollando desde el ministerio de educación nacional bueno muchísimas gracias por la posibilidad de participar en este panel y muy agradecida por escuchar a los colegas que me antecedieron bueno gracias Lili gracias a los cuatro participantes por haber sido tan cumplidores con la puntualidad tan claras en sus presentaciones creo que las cuatro excelentes presentaciones que nos dejan muchas preguntas para seguir pensando debatiendo reflexionando en estos cinco minutos que me toca ahora para un poco recuperar algunas líneas de lo que ustedes presentaron y dejar dos o tres preguntas planteadas para que ustedes luego tengan sus cinco minutos para ampliar alguna cosa o responder alguna pregunta o reflexionar sobre sobre ellas quisiera recuperar algunas cosas que creo que son comunes y que me parecen muy interesantes que efectivamente en estos tiempos de pandemia se fueron iluminando y bueno y todos coinciden que no porque aparecieron o emergieron como cosas novedosas en todos los casos se coinciden señalar la preexistencia de las cuestiones o de los problemas planteados incluso históricamente en el caso de lo que planteó Hugo o incluso en la presentación de Lili como algunos temas del campo educativo son preexistentes a la pandemia y la pandemia lo que nos está permitiendo a través de la consolidación activación y revitalización acá viene la segunda cuestión de redes de docentes de investigadores de gente preocupada por la cuestión educativa a partir de estas redes estos temas empiezan a verse como más blancos sobre negros como iluminados o que concentran quizás mayor atención una me parece que ha sido tratada por todos tiene que ver con la importancia de la intersectorialidad en algunos casos se llamó así o de la articulación de diferentes colectivos para trabajar sobre temáticas comunes o de interactuar el diálogo la interacción entre equipos que estén en ministerios en universidades en movimientos sociales en otros ámbitos académicos u otros ámbitos comunidades indígenas por ejemplo esta importante articulación necesaria no solamente ahora que están aconteciendo las interacciones a partir de la necesidad de encontrarnos digo paradójicamente porque en un momento de cuarentena esto aparece como muy activo la otra cuestión que también fue señalada por todos tiene que ver con cómo queda resaltada resaltado el campo educativo como un campo eminentemente femenino y las preocupaciones que tienen que ver con el trabajo de las mujeres y la desigualdad de género aparecen hoy señaladas transversalmente no como una cuestión en sí misma sino transversalmente a todas las problemáticas que se están planteando al trabajo de las mujeres como investigadoras al trabajo de las mujeres como maestras al trabajo de las mujeres como militantes en territorio al trabajo de las mujeres indígenas en fin también me parece que algo interesante aparece en el orden de no no estar repitiendo o la preocupación porque no se esté repitiendo o no se pretenda digo hacer en este marco de la pandemia como si nada pasara con estrategias de enseñanza o educativas para ser más amplios que no tomen en cuenta del todo las particularidades que conlleva esta situación sobre todo por también un problema planteado por todas y por todos que es la agudización o profundización de las desigualdades en este sentido me parece que sería bien interesante para dejar ahora para que ustedes trabajen en estos cinco minutos que cada uno tiene si a lo mejor pudieran pensar o reflexionar sobre lo que lo que viene después de cara quizás a lo que planteó Hugo de maestros y maestras que tienen iniciativas diferentes que no fueron consultados en esta cosa jerárquica de que se toma la decisión que se hace como si nada pasara y tenemos ahora esta educación pero virtual todos empezamos a reconocer incluso los ministerios se profundizan las desigualdades pero bueno de cara a este regreso a donde no sabemos pero a un regreso a una presencialidad que se está planteando en relación con los desafíos de género la intersectorialidad y las iniciativas que maestros y maestras están trabajando de manera diferencial y puntualmente quizás para Lili este relevamiento y análisis de prácticas educativas más en profundidad si está apareciendo algo con cómo trabajar a futuro un hipotético regreso que no debería ser con esos protocolos como dijo Giovanna estandarizados por este de nuevo la mirada quizás eurocéntrica o nortecéntrica bueno les vuelvo a dar la palabra quizás en el mismo orden si les parece empezando por Sofi cinco minutos cada uno bueno la verdad que un placer escuchar a las compañeras los compañeros que vienen trayendo experiencias de distintos lugares y de distintas posiciones en este escenario tan complejo la verdad es que yo pensaba que hoy tenemos algunas puntas o algunas cuestiones que me parece que nos interesa en donde nos interesa mirar ¿no? por un lado como decíamos creo que casi todos vivimos en países donde la desigualdad no es un problema nuevo pero el efecto de la pandemia fue ampliar intensificar agudizar las situaciones de desigualdad previas y al mismo tiempo visibilizar cuestiones que antes estaban pero tal vez eran menos visibles cuestiones que tienen que ver con la desigualdad de las condiciones de vida de los niños y de las niñas pero también de los sentidos de la escolaridad ¿no? o sea la escuela no es solamente un lugar a donde los niños van y reciben una cantidad de contenidos escolares sino y creo que en este sentido Hugo abordaba con bastante precisión es una escuela donde suceden otra cantidad de cuestiones desde un ámbito de identificación y de protección ante situaciones de violencia de género o de socialización entre niños y niñas o de contención de algunas situaciones comunitarias que eventualmente eran canalizadas por la vía de la escuela y pensar el retorno a la escuela creo que tiene que ser en esa trama ¿no? Yo creo que lo dije pero me parece que hay algo que es como estratégico y es que evidentemente el retorno a la escuela va a ser construido sobre las formas de vinculación que cada escuela construyó con su comunidad prepandemia y en pandemia ¿no? Y yo creo que ahí el panorama es muy complejo para las políticas educativas por lo menos las indagaciones que venimos haciendo nos vienen mostrando eso porque el escenario es muy diverso hay ámbitos donde las escuelas habían construido con las comunidades vínculos bastante fluidos y esto se pudo sostener durante la pandemia con todas las dificultades de conectividad de acceso a la información y demás pero que mal que mal se han podido ir sosteniendo basados en esas relaciones previas en Argentina las escuelas no solo son un centro de difusión o de distribución de saberes sino que también han sido nodos de distribución de alimentos y de otra cantidad de cuestiones que tienen que ver con la vida misma de la gente de los barrios pero esto no funcionó de manera homogénea ni pareja ni siquiera dentro de una misma jurisdicción y creo que ahí el retorno a la escuela va a tener que reconocer esas peculiaridades en las formas de construcción y comparto que cualquier indicación homogénea va a tener muchas dificultades de ser ejecutada creo que en ese sentido los déficits históricos por eso yo decía hay que reponer una mirada histórica sobre en qué condiciones llegamos a la pandemia en Argentina por lo menos veníamos de cuatro años de un gobierno de claro sesgo neoliberal que había interrumpido una cantidad de políticas universales de acceso a dispositivos electrónicos por poner un ejemplo entonces llegamos a la pandemia a dos o tres meses de gobierno que encima eran de vacaciones de un gobierno de nuevo signo ¿cómo se instala eso? ¿cómo se construye ahí? más en un escenario en donde se despliega la catástrofe que es la pandemia yo creo que eso va a requerir una mirada muy cuidadosa y decisiones muy conversadas muy me imagino espero escenarios de diálogos intensos con las comunidades sabemos todos los días leemos que muchos de los lugares que abrieron que tienen mejores condiciones de infraestructura y demás que nosotros propusieron el retorno rápidamente tuvieron que replegarse por nuevos contagios entonces yo creo que ahí vamos a tener que ir pensando estas cuestiones me parece muy importante un abordaje interseccional es decir donde la situación económica no sea la única que analicemos que esté considerada la cuestión de género que esté analizada la cuestión de étnico nacional no es la misma situación la de los migrantes en la argentina que la de los locales ha habido una cantidad de colectivos que están severamente afectados por la situación que ha generado la pandemia y creo que las instituciones educativas tienen un termómetro como para reconocer y ver de qué manera se irá instrumentando distintas formas de retorno a algún tipo de normalidad que espero no sea la misma que teníamos antes porque también este escenario deja a la vista una cantidad de cuestiones que veníamos discutiendo y no queremos recuperar así que bueno confío en los maestros en las maestras de las escuelas públicas en los padres y madres de niños y niñas y en los niños y niñas jóvenes que entienden perfectamente qué escuela quieren gracias sofi los cinco minutos de giovanna más una vez muy obrigada por esta tarde tan produtiva fue muy importante oír las miradas desde diferentes países y creo que tenemos un cuadro aquí muy potente para seguirmos investigando y contribuyendo con las investigaciones en el campo de educacción en América Latina gostaria de encerrar a partir da provocação de Ingrid talvez destacando algunas algunas cosas que para mim son son problemáticas no nesse retorno mas que a gente precisa levar en cuenta no proceso de retorno a primera delas diz que tem relação direta com aquilo que as visibilidades que a pandemia mostra no caso do Brasil a gente tem feito inúmeras pesquisas grandes levantamentos no Brasil inteiro e uma das coisas que a gente consegue identificar já de partida são as desigualdades no que diz respeito as condições de trabalho docente os professores da educação básica eles estão e da universidade também eles estão com condições de trabalho muito diferenciadas e isso vai se manter pós pandemia vai agudizar inclusive alguns desses problemas que a gente identifica hoje no desempenho do trabalho docente um outro quadro que para mim é muito perigoso que nós precisaríamos também continuar pensando em formas de não retroceder é a questão do direito à educação como a colega falou antes eu acho que nós vivemos o país os países no momento da pandemia nós temos conseguido identificar as diferentes as formas agudizadas que a pandemia tem traduzido no que diz respeito à desigualdade então hoje por exemplo no Brasil quando nós retornarmos as aulas nas escolas básicas um dos primeiros movimentos vai ser ir atrás das crianças que abandonaram nós temos um conjunto de crianças que abandonaram a escola então índices como a questão do acesso à escola que era uma coisa quase que 98% resolvida no Brasil hoje de volta se torna uma problemática bastante grave do ponto de vista do direito à educação então a gente vai identificando o quanto máximas que orientavam a compreensão do direito à educação como igualdade de oportunidades como respeito à diversidade elas estão sendo atacadas por essa situação da pandemia então acho que a gente tem uma tarefa muito complexa que vai precisar como Sofia falou antes respeitar os contextos locais que vai precisar entender como cada contexto local fez os seus arranjos mas que também vai precisar muito da investigação dos pesquisadores da nossa análise sobre esses desafios que estão sendo postos para os nossos países então eu acho que a pauta de temáticas e metodológicas ela é imensa para mim não tem caminho que não seja a interseccionalidade então nós vamos precisar no caso do Brasil quando nós analisamos caminho quando nós analisamos os dados uma espécie de geografia da pandemia a gente vê de novo uma questão da exclusão muito presente e os excluídos continuam sendo os mesmos e nesse sentido isso vai ser intensificado no retorno à pandemia a gente precisa levar isso em consideração muito obrigada novamente por esse momento tão importante de troca e espero que a gente possa continuar dialogando vamos a gracias Giovanna outra vez e le passamos a palavra a Hugo para seus cinco minutos graças sim eu acho que os pontos que se señalaram como resumen são muito acertados e sim o primeiro eu acho que tem que reforçar e continuar com a comunicação que se estabelecido que estamos estabelecendo a partir desta pandemia esse é um logro muito importante se os maestros estamos falando se estamos comunicando podemos juntos plantear alternativas diferentes depois da pandemia é fundamental básico que podamos seguirnos reunindo segundo a questão de da carga feminina na pandemia efectivamente elas as mulheres vocês as mulheres são as que han cargado com uma grande parte do esforço que significa ter agora em casa o processo educativo porque o orden doméstico para aquelas mujeres que trabajan e además tienen que ocuparse de as labores domésticas se roto de maneira muito importante e em as organizadoras pacificadoras que sostén a casa e no sentido que reconhecer e renovar ese papel no sentido de apoyar e dar uma identidade muito clara a questão de os excluidos toda a razão a companheira Giovanna no sentido de que tem que salir a buscarlos é o que temos que fazer como maestros conocemos nossos estudiantes e comunidades podemos ir a decirles que a escola de nuevo também é de eles e não de as corporações de comunicación a questão de as iniciativas ao regresso tem que entender que uma pandemia é um fenômeno muito profundo social e que por tanto que abram muito as relacionas entre Estado e sociedade se abrem oportunidades grietas que são muito importante aprovechá-las no caso mexicano por exemplo agora com a pandemia está na discussão a questão do acesso em México a diferença de Argentina há um procedimento muito dificultoso muito ardo para o ingresso à educação superior e estamos tratando de avançar por esse caminho graças a que a pandemia que obrigou a fazer os examens de seleção por via virtual está generando uma série de conflitos e situações insosteníveis me parece que esses são elementos fundamentais considerar que é uma crise também para o Estado o distanciamento do Estado respecto aos maestros se profundiza Obrigado Obrigado de novo por sua invitação e suas ordens Obrigado Hugo por estas reflexiones finales e vou passar a palavra a Lili para que se as propias se Ingrid se em primeiro lugar eu acho que tem que trabalhar sobre a base de um sistema educativo e um sistema social que é profundamente desigual em as distintas jurisdicções de nosso país A pandemia em caso argentino a diferencia dos sistemas educativos do norte onde veniam de quase um ano consolidado de educación nos agarrou a dois semanas de haber empezado as clases no primário e prácticamente uma semana de haber começado no nível secundário con lo cual esto é realmente uma situação muito complexa para os docentes já que não houve tempo para estabelecer um vínculo pedagógico com os alunos e uma situação que nos preocupa fundamentalmente é o hecho de que nas distintas jurisdicções com um porcentagem mais ou menos que varia entre um 30 e um 40% há estudiantes que están totalmente desvinculados de os docentes então a preocupação fundamental é como vamos a revincular a estes estudiantes com a escola que é justamente uma situação que profundiza notablemente as desigualdades já preexistentes por outro lado necesitamos também para o retorno uma mirada bastante contextualizada mas eu sou um pouco optimista com respeito das possibilidades que nos otorga a pandemia em termos de poder realizar alguns mudos depois da melhor de nosso sistema educativo em que sentido a lo me peco por ser demasiado optimista pero creo que se están pensando algunas cuestiones que tienen que ver con algunos cambios en el régimen académico que se plantearon durante años incluso hay resoluciones del Consejo Federal de Educación especialmente resoluciones del año 2009 2010 que planteaban algunos cambios en el régimen académico como por ejemplo la unidad pedagógica la enseñanza ciclada es decir posibilidades que en este contexto de pandemia son cuestiones que podemos retomar y dada la transformación profunda que va tener que tener la escuela cuando se retorne a la presencialidad yo creo que hay que recuperar estas cuestiones que están muy bien planteadas como resoluciones pero que fueron muy difíciles de llevar adelante especialmente en el nivel secundario ya que tenemos ahí una constricción muy fuerte que tiene que ver con el puesto laboral el puesto laboral de los docentes de nivel secundario está basado en las horas cátedras realmente esa situación realmente es una situación que ha condicionado siempre todas las posibilidades de realizar cambios en el régimen académico en la escuela secundaria creo que esto se tiene que retomar se tienen que retomar conceptos tales como la unidad pedagógica que está aprobada para los dos primeros años del nivel primario y que es muy importante que se retome para los primeros años de la educación secundaria se tienen que retomar por ejemplo la enseñanza ciclada la enseñanza interdisciplinaria como medida para poder trascender con esta limitación que nos presenta el puesto de trabajo docente en el nivel secundario en ese sentido la evaluación formativa también como forma de evaluar para poder acreditar saberes con el retorno a la presencialidad no niego que el retorno a la presencialidad va a ser un retorno muy complejo es decir la experiencia de otros países así como nos fue señalando caminos con respecto a cómo actuar en frente a la pandemia por ejemplo la cuarentena anticipada que nuestro país supo imponer y que realmente dio muy buenos resultados creo que nos está señalando que en muchos países como decía justamente Sofía hay un retorno y una vuelta atrás y eso es algo que no se puede garantizar porque evidentemente en estos últimos días estamos viendo que provincias que no tenían casos de COVID-19 están empezando a tener una provincia que ya volvía prontamente a la presencialidad como Santiago del Estero volvió para atrás debido a que aparecieron nuevos casos o sea que esto va a ser una constante tenemos que pensar digamos en forma muy flexible en este contexto pero también nos desafía como para pensar innovaciones en el sistema educativo que siempre intentamos establecer o desarrollar y que realmente fueron siempre muy difíciles así que bueno agradezco nuevamente la oportunidad de estar en este panel y a los demás panelistas por sus presentaciones gracias bueno estamos ya en el final me presento en el final como profesora investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina y actualmente como directora provincial de evaluación e investigación educativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y después de esta presentación quiero agradecerles a ustedes cuatro particularmente el trabajo que se tomaron para poder compartir estas reflexiones con todas y con todos con el público que estará escuchando los con todos 속os 3 2 2